Oregon fue puesto en alerta roja hoy después de que un enjambre de más de 50 sismos golpeó cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. Los sismos, que comenzaron temprano el martes hora local y continuaron hoy miércoles, se detectaron a unas 200 millas de Newport en la costa central de Oregon. Los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, dijeron que la intensidad oscilaba entre la magnitud 3.5 y 5.8. Los sismos estallaron a lo largo de una de las fallas más transitadas de Estados Unidos. Fracturas en la corteza terrestre donde las rocas de ambos lados se han deslizado unas sobre otras. Según Harold Tobin, director de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico de la Universidad de Washington, esta área específica es conocida por su frecuente sismicidad. Le comentó a un diario local estadounidense, si me hubieras preguntado ayer en qué lugar de la Tierra sería más probable que se produjera un montón de terremotos de magnitud 5 o más en un solo día, esta zona habría estado entre los primeros de milita. Los sismos ocurrieron demasiado lejos de la costa para sentirse y el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos no ha emitido ninguna alerta de tsunami desde ayer. Sin embargo, el enjambre fue impresionante ya que contenía al menos 9 temblores de magnitud 5 o superior. Este evento también ha provocado temores de un posible gran terremoto que se esté gestando a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, o Megatruz, que se extiende desde el noroeste de la isla de Vancouver, en Canadá, hasta el norte de California, en los Estados Unidos. Se cree que uno de los terremotos más grandes en la historia de los Estados Unidos se produjo a lo largo de la zona de Cascadia en el año de 1700, aunque no hay registros contemporáneos del desastre. Un usuario de Twitter le preguntó al USGS Rogue Melanides si el enjambre estaba vinculado al Megatruz, porque eso no sería nada bueno. Afortunadamente la red sísmica del noroeste del Pacífico le respondió, Cascadia no, estos terremotos están ocurriendo a lo largo de la falla de fractura de blanco, que está a unas 200 millas más lejos de la costa de Cascadia. No es probable que tenga un impacto en la falla de la zona de subducción. El Dr. Eric Fielding, un geofísico de Pasadena en California, también ha dicho que aunque es impresionante, los terremotos no presentaron ningún peligro. El enjambre atacó a lo largo de la zona de la fractura de blanco, que según el experto no está relacionada con el Megatruz de Cascadia. Él tuiteó, un enjambre bastante activo de terremotos en la zona de fractura de blanco a unos 200 millas al oeste de Oregon. No hay ninguna preocupación en esto, está lejos de la zona de subducción de Cascadia. Sin embargo, cinco terremotos de magnitud 5 en una hora son impresionantes. La doctora Lucy Jones, sismóloga y autora con sede en el sur de California, también aseguró que los terremotos de magnitud 5 en la región son comunes y nunca han sido seguidos por algo en la Tierra. Los terremotos en una escala de magnitud 5 a 5.9 en la escala de Richter se consideran moderados y pueden causar daños a un edificio. El USGS explicó, la magnitud se expresa en números enteros y fracciones decimales. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 5.3 es un terremoto moderado y un terremoto de 6.3 es un terremoto fuerte. Debido a la base logarítmica de la escala, cada aumento de la magnitud de un número entero representa un aumento de 10 veces en la amplitud media según mide un sismograma. Mientras tanto, los expertos se encuentran en alerta ante más posibles enjambres sísmicos en esa zona.